Familiares de Leonardo Fabio Jaramillo Marino solicitan la donación de plaquetas y sangre debido al delicado estado de salud en que se encuentra este hombre barranqueño internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Los Comuneros de Bucaramanga. Las donaciones se pueden hacer a su nombre en el bus Higuera Escalante Cabecera o directamente en La Foscal en Bucaramanga y en Barranca Bermeja en el bus de la misma entidad. También pueden hacer una contribución en dinero a la cuenta de la vivienda 48 841 732 8553 a nombre de Wendy Joana Jaramillo Rueda o a través de la plataforma de ahorro a la mano número 0320 205 0935 o se pueden comunicar al número 301 233 93 75. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!